Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os quería traer algo un poco distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, sigue siendo relacionado con el arte, con las humanidades y con todo lo que nos interesa, pero esta vez quería embarcarme un poco en el terreno de la pintura porque estuve, bueno por muchos motivos, pero uno de ellos es porque estuve hace unas semanas viendo una maravillosa exposición que hay en París ahora mismo sobre Heinrich Frisley, el pintor suizo que es uno de mis pintores favoritos y me encantó la exposición, era un pintor que bueno es un pintor que yo conozco desde hace tiempo, pero en esa exposición pues aprendí muchas cosas nuevas y me llevó mucho a meditar sobre algunos aspectos de su obra y quería traer aquí al canal mis impresiones, mis ideas, lo que he aprendido yendo a la exposición y lo que se me ha ocurrido a mí después, así que esto va a ser un poco una mezcla de las dos, de cosas que aprendí ahí y de cosas que se me han ocurrido a mí después, quería traerlo al canal para compartirlo con vosotros y que pues los que no tengáis la ocasión de ver esta exposición tan extraordinaria que por cierto es en el Museo Jacques Marondré, los que no tengáis la ocasión de verla pues al menos la podáis disfrutar parcialmente a través de este vídeo. Los que me sigáis desde que volví a lanzar el canal en septiembre recordaréis tal vez la miniatura que elegí para mi reseña de nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, la miniatura que hice para el canal la hice a partir de un cuadro de Fusli justamente y yo todavía no sabía que iba a ver esa exposición después, fue completamente casualidad, pero bueno elegí un cuadro de Fusli para ilustrar digamos nuestra parte de noche de Mariana Enríquez porque le corresponde a mi modo de ver perfectamente a esa novela, por esa dimensión de sin querer hacer spoilers de la novela, pero de la importancia de la oscuridad, la importancia del sacrificio del niño, del sacrificio infantil en ese contexto esotérico, de brujería y tal, ¿no? Y yo creo que además ese cuadro que yo elegí, del que hoy voy a hablar por cierto, ese cuadro que yo elegí de Fusli para ilustrar a Mariana Enríquez le corresponde también porque las cosas que preocupan a Fusli no caducan y de hecho en gran parte son las mismas que le preocupan a Mariana Enríquez hoy en día y son cosas que no caducan, que no tienen un límite temporal digamos, ¿no? Fusli es un pintor que a pesar de ser un pintor del siglo XVIII es un pintor siempre moderno en el sentido de, no de la modernidad necesariamente, sino en el sentido de que es siempre un pintor actual y de que sigue siendo hoy en día nuestro contemporáneo. Unos pequeños datos biográficos obviamente primero para situarnos antes de empezar, ¿no? Fusli, de su nombre completo Johann Heinrich Fusli, es un pintor suizo, era un pintor suizo, educado esencialmente en Inglaterra y que cuya obra, digamos, se desarrolló desde el siglo XVIII, durante el siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, ¿no? Y es como un pintor, digamos, emblemático del primer romanticismo europeo y que destaca por un estilo muy sombrío, muy oscuro, muy alucinado de alguna manera y cuya obra más famosa, de la que hoy vamos a hablar también y que seguramente muchos habréis visto ya se titula La Pesadilla, su obra o debería decir tal vez sus obras porque hay un conjunto de, hay varias versiones del mismo motivo de La Pesadilla, ¿no? Pero de esa vamos a hablar en el vídeo de hoy y de muchas otras también. Bien, empecemos un poquito con algunos, digamos, apuntes sobre las etapas de su vida antes de entrar a analizar la obra. Él nace en Zurich en 1741 y durante su infancia su padre le prepara para ser pastor, pastor en el sentido religioso, no pastor en el sentido agrario, sino religioso, ¿sí? Aunque su padre también le hace descubrir la pintura a través de los ideales que tenía él, que eran unos ideales muy neoclásicos, ¿no? Entonces tenemos esta doble dimensión, dimensión religiosa y la dimensión del descubrimiento de la pintura. Sin embargo, las primeras ambiciones, digamos, creativas de Fusley son literarias y eso gracias a las influencias que ejercen sobre él, Homero, Dante y particularmente Shakespeare y Milton, de quienes vamos a hablar mucho hoy. Y es alguien que se muestra desde su juventud también muy interesado por esta nueva filosofía del siglo XVIII que está emergiendo, que es la filosofía de la ilustración. En 1761 se vuelve pastor, se convierte en pastor ya oficialmente a los 20 años y en su primer sermón produce o propone una mezcla de ideas bíblicas, obviamente, con filosofía de la ilustración, que es una doble dimensión que va a ser muy importante siempre en su carrera. En 1762 se ve implicado en un escándalo porque él y un amigo suyo descubren que había un oficial electo de su ciudad que estaba completamente corrompido, entonces, bueno, en fin, os lo resumo, ¿no? Lo descubren y lo denuncian y se crea tal escándalo que él y su amigo tienen que marcharse de Suiza, ¿no? En ese momento, en el 62, Fusley empieza a recorrer Alemania y particularmente llega, donde se instalará después, a Inglaterra en 1764 y ahí es donde descubre algo que va a ser también muy importante, que es el teatro inglés y particularmente el teatro de Shakespeare y las escenificaciones de Shakespeare en Londres en ese momento. Sin embargo, continúa sus viajes en 1764, viaja a Francia donde conoce a Rousseau y a Hume, dos filósofos de la ilustración, que de hecho sobre Rousseau va a escribir bastante. Escribirá Fusley sobre Rousseau en los años 67 y 69, ¿no? Un episodio muy importante es que a partir de 1770, perdón, y hasta 1778, Fusley viaja a Italia para formarse, esta vez sí, como pintor. Ahí descubre un artista que será una influencia mayúscula para él, que es Miguel Ángel y particularmente la Capilla Sixtina. Y ahí en Italia en esos años es cuando desarrolla su estilo expresivo y audaz, que es un estilo que va a impresionar mucho a Goethe, por ejemplo, y empieza a pintar también escenas de tragedias shakespearianas en ese momento de lo que ha visto en Londres, ¿no? En el teatro inglés en Londres. En 1781, a los 40 años, propone su primera, o muestra su primera versión de La Pesadilla, de ese cuadro tan famoso, ¿no? Y es un cuadro que va a llamar mucho la atención del público, obviamente, y que va a asentar su notoriedad y su reputación como gran pintor de su época, ¿no? A partir de 1787 entabla una amistad con William Blake, que a mí me parece que era una, como decir, no podía no entablarse esa amistad porque son los dos pintores con... Los dos son extremadamente únicos y tienen un estilo también extremadamente similar, aunque parezca paradójico, ¿no? Pero son, en su similaridad, son completamente astros únicos e individuales y no se parecen a nadie más en esa época, ¿no? Son Fusley y William Blake, de alguna manera, y eso es lo que hay, ¿no? En el ámbito inglés, quiero decir, ¿no? En España los podríamos comparar razonablemente con el Goya de las pinturas negras, por ejemplo, ¿no? O de ciertos grabados. Una anécdota divertida también es que en 1788 Fusley, que era un hombre con, además de mucho talento, con mucho ego, se pone a redactar críticas anónimas en las que elogia profusamente su obra, ¿no? Que no está mal, esto es como lo que sería hoy en día las mil cuentas distintas para suscribirte a tu propio canal con diversas cuentas, ¿no? Y dejar comentarios. Lo mismo hacía Fusley en ese momento, ¿no? Críticas anónimas para ensalzar y elogiar su propia obra. Y en 1790 es elegido académico de la Royal Academy de Pintura de Londres y lanza el proyecto del que vamos a hablar también de inaugurar una Milton Gallery, una galería de pintura dedicada a Milton, ¿no? Al poeta Milton, John Milton, y a ilustrar su obra, ¿no? En el 93, entre el 93 y el 99, tras la decapitación de Luis XVI en Francia, empieza a oponerse a la revolución francesa a la que había sido muy favorable hasta entonces, ¿no? Hasta la noticia de la decapitación del rey y se concentra en, particularmente, en la Milton Gallery, en su proyecto de galería Milton, ¿no? Que abre en 1999, tras este alejamiento de las ideas revolucionarias, digamos, ¿no? Y también en el 99 empieza a ejercer como pintor, perdón, como pintor, no, como profesor de pintura en la Royal Academy de Londres. Y ahí defiende a los grandes maestros y particularmente a su querido Miguel Ángel. Y finalmente continuará su carrera académica en la Royal Academy hasta 1825, que es cuando fallece. Hay una cosa que a mí me resulta muy curiosa de Fusley, que es su formación, ¿no? Tiene una formación muy interesante, puesto que es una formación muy mezclada, muy híbrida de alguna manera, ¿no? Parte de los ideales neoclásicos de su padre, pero les añade una dimensión autodidacta, muy rompedora, muy atípica, muy oscura y muy extraña para la época, a la que además se añade la formación italiana y la influencia de Miguel Ángel. Y todo esto mezclado con un imaginario, ante todo, literario, con las influencias de Milton Shakespeare, Dante, Homero, la mitología y los relatos bíblicos, porque está esa dimensión religiosa también, por supuesto. Y es una mezcla tremendamente heterodoxa. Vamos a hablar de las distintas obsesiones de Fusley en este vídeo, distintas obsesiones que diríamos son las siguientes. Una es el teatro y, en particular, el teatro shakespeariano y su emocionalidad intensa, como se está representando en Londres durante el siglo XVIII. También las figuras arquetípicas, ya sea de la Biblia y los episodios bíblicos poetizados por Milton o de la mitología griega e incluso de la mitología nórdica. Y, conectado a las figuras arquetípicas, una de sus obsesiones o su obsesión mayor es el mundo de los sueños. Básicamente, la emoción que posee los arquetipos, los sueños y las pesadillas. Ese es el universo de Fusley, de alguna manera, ¿no? Todo lo que está en el límite de la conciencia, en el límite de lo conceptualizable o de la experiencia consciente. Es el pintor de lo extraño y de lo sublime, de lo sublime definido como lo definió en esos años el filósofo Edmund Burke, es decir, la idea de que el terror y el horror y lo sobrecogedor pueden ser fuente de belleza y de placer estético. Tiene un imaginario que se aleja completamente de lo académico, un imaginario muy onírico, muy personal y que marca una ruptura clarísima entre el clasicismo y el romanticismo. Por eso es un pionero de su época, ¿no? De ese primer romanticismo oscuro. En cuanto al impacto, obviamente, ejercerá una influencia profunda, muy profunda, en la segunda generación romántica. Luego caerá más o menos en el olvido hasta que será de nuevo puesto de moda, digamos, por los surrealistas en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Una cosa que a mí me interesa mucho de la figura de Fusley es esa doble dimensión que tiene entre, por una parte, su dimensión de académico ilustrado, porque él era un académico y lo fue toda su vida desde que integró la Royal Academy de Londres. Él era un académico, era un ilustrado, le apasionaba la filosofía de la ilustración y, de hecho, era un intelectual en ese sentido moderado, ¿no? Es decir, él se aleja de la revolución francesa a partir del momento en el que se decapita, al que le llega la noticia de la decapitación del rey, ¿no? Entonces era un intelectual moderado, un académico, un intelectual ilustrado, entonces tenemos ese aspecto por ese lado. Y por otra parte, era un artista visionario, completamente enloquecido y completamente aparte, digamos, en su propia liga o en su propio universo, ¿no? Y para mí es interesantísimo pensar cómo lograba combinar las dos, ¿no? Es como una encarnación viva del famoso «Je es un autre» de Rimbaud, ¿no? Yo es otro. O una encarnación de lo que mucho más tarde Proust establecerá en su ensayo «Contre Sainte-Beuve», que es la división o la separación entre el autor, entre comillas, de la obra, es decir, el hombre con nombre y apellido que tiene una vida biográfica y que no tiene nada que ver con la instancia que produce la obra de arte, ¿no? Separación entre el artista, digamos, y el hombre, ¿no? Y eso me parece que en el caso de Fusley es muy interesante cómo se conjugan esas dos vertientes. Y en el caso de Fusley eso está llevado a un nivel extremo, ¿no? Y por supuesto, es una figura completamente única en su época, comparable solo tal vez a William Blake. Vamos a empezar con la primera de las obsesiones de Fusley que vamos a trabajar hoy, que es el teatro shakespeariano que le obsesiona y lo trabaja tanto que llega a ser en Londres, le llegan a apodar como el Shakespeare del lienzo, the Shakespeare of the canvas. A partir de 1764, cuando Fusley viaja a Inglaterra, descubre las representaciones teatrales de William Shakespeare, ¿no? Que en esa época, como una especie de resurgir tardío del teatro isabelino, conoce un interés renovado por parte del público y en particular gracias al trabajo de un dramaturgo y actor llamado David Garrick, que impresiona mucho a Fusley. Fusley queda fascinado por la intensidad emocional tanto de la obra de Shakespeare como del trabajo de David Garrick, que propone una interpretación moderna, una interpretación vibrante y muy emotiva, muy emocional, digamos, de esa obra de Shakespeare. Fusley pintará más tarde gran cantidad de escenas shakespearianas hasta recibir ese apodo del que os hablaba, el Shakespeare del lienzo, ¿no? Así podríamos decir que Fusley se embarca en una misión de dramatización de la pintura. Es decir, algo que se hacía mucho en la época eran retratos de actores, ¿no? Retratos de actores ya sea fuera de la escena o durante la escena, durante la representación teatral. Fusley no realiza retratos de actores per se, sino que intenta más bien convertir la pintura en un género teatral, en un género dramático. Y para esto vamos a ver varios ejemplos. El primero que os propongo es este cuadro de 1793, titulado Hamlet y el espectro de su padre. Este es un momento emblemático, por supuesto, que todos conocemos en la obra de Shakespeare, en Hamlet, ¿no? La aparición del fantasma del padre, que se le aparece a Hamlet al principio de la obra, ¿no? En la composición, Fusley aquí piensa su cuadro, sobre todo a partir del principio del contraste. Tenemos la sobriedad del decorado sin indicaciones espaciales, lo cual es algo muy raro para su época, en un gesto en el que básicamente Fusley se deshace de cualquier elemento que venga a alterar o a distraer del énfasis puesto en la emoción que invade a Hamlet aquí. Sin ser un retrato de actor, se inspira de la interpretación de David Garrick, que usaba incluso, y esto se puede observar aquí en la pintura, que usaba un mecanismo para levantar el pelo de su peluca en esta escena, ¿no? Observemos el contraste tan fuerte aquí, ¿no? El contraste entre la tensión y el movimiento repentino de Hamlet frente a la inmovilidad relajada de su padre, ¿no? Hamlet aparece como diminuto frente a una figura paterna desproporcionada que se alza como una torre, encarnando así el peso, incluso la angustia, causada no solo por la aparición espectral, sino por el peso angustiante del imperativo paterno, su juicio y su reproche. Cabe destacar también el rostro inexpresivo y marmóreo del padre, envuelto aquí en su armadura, ¿no? Sin embargo, si observamos que, bueno, el metal y el yelmo de la coraza, ¿no? Que sí tienen un aspecto muy metálico. Conforme la mirada desciende, deja paso a la ligereza más absoluta, ¿no? En las piernas, la armadura pierde su carácter metálico y casi parece un leotardo, ¿no? O un tejido ceñido y ligero, pegado a la piel, ¿no? Da una sensación de ligereza, acentuada por la posición muy relajada del padre, con los brazos tendidos y las manos juntas y el peso apoyado sobre una sola pierna. Una ligereza inferior, pues, que nos recuerda que es un espectro y que no hace sino, por contraste, multiplicar la angustia de Hamlet frente a la aparición, esta aparición paterna fantasmal, ¿no? Observemos la tensión en las piernas de Hamlet que dibujan un reflejo repentino de huida, ¿no? Con una mano crispada que intenta protegerse y, sobre todo, creo que tenemos que observar aquí su rostro. Observamos una expresión alucinada y aterrorizada con el pelo irsuto, lo cual muestra una suerte de expresionismo inaudito, ¿no? Y una palidez que llevan a preguntarse quién es realmente aquí el fantasma, como si la aparición de la torre totémica paterna le contagiara la muerte a Hamlet, que frente al fantasma parece él también convertirse en un cadáver. Bien, pasemos a otro ejemplo de la obsesión shakespeariana, que es esta vez no ya una escena de Hamlet, sino una escena de Macbeth. Una escena de Macbeth que vamos a hablar ahora de un cuadro del año 1812, o sea, relativamente tardío, ¿no? Y este cuadro del que vamos a hablar ahora representa una escena que sucede en el segundo acto de Macbeth. Lady Macbeth se espanta cuando se da cuenta de que su marido aún conserva, aún tiene, los puñales con los que acaba de cometer el crimen, ¿no? Con los que acaba de asesinar al rey Duncan para tomar su trono, ¿no? Vamos a observar el cuadro y observemos cómo aparecen aquí estas figuras diáfanas, fantasmagóricas. Vemos el terror en el rostro de Macbeth que contrasta con la determinación y el maquiavelismo que notamos en su esposa, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo pictórico de la idea de lo sublime, según Edmund Burke, el placer estético en la contemplación de la emoción llevada al paroxismo e incluso al horror. Fijémonos aquí una vez más en cómo Fusley desmaterializa el espacio. El dispositivo escénico se ve reducido a la más mínima indicación del escenario teatral, el telón, que podemos observar aquí en detalle en este cuadro, ¿no? Sin embargo, la presencia de este telón nos sugiere algo muy importante. Fusley no está representando este episodio de la historia tal como él la imagina en la diégesis, es decir, en el universo de la obra, en el universo ficticio creado por el texto. Lo que está representando es su representación teatral. Tenemos aquí una especie de metarepresentación. Representa la representación como en una abismación interartística, ¿no? Este cuadro nos presenta un verdadero discurso sobre la técnica representativa. Su objeto es menos el episodio del relato en sí que el teatro en sí mismo. Fijémonos también en estas figuras tan fantasmagóricas. Lady Macbeth parece un espectro, un fantasma, ¿no? Su parte derecha parece estar desvaneciéndose. En cuanto a Macbeth, también está todo blanco, digamos, ¿no? Tiene esa dimensión espectral, pero en la composición chilla la sangre en los puñales, la sangre en sus manos e incluso, si nos fijamos bien, la sangre en sus entrañas, que se adivina a través de lo que parece ser su costillar o su esqueleto, ¿no? Macbeth, pues, parece un cadáver en plena disección de alguna manera. Ambos personajes, de forma distinta, parecen contagiarse de la muerte que acaban de darle al rey. Pasan, pues, a encarnar la muerte en sus propias carnes. Fijémonos también, en particular, en el rostro de Macbeth, las emociones representadas con una expresión paroxística tremendamente espectacular. Es decir, que a pesar del hecho de estar representando la representación, esto es, representando la escenificación y los actores, no hay aquí ningún tipo de ambición realista. No hay ninguna ambición documental o ilustrativa que se ajuste a la realidad o, en todo caso, a la realidad objetiva observable. La representación es, pues, menos la representación del teatro en sí que de la emoción teatral, la experiencia dramática del espectador. Una representación pictórica, digamos, de la experiencia emocional especular, ¿no? De observación. La mimesis aquí no consiste en imitar fielmente la apariencia de las cosas. Es una mimesis que podríamos llamar una mimesis emocional. La mimesis que está en la base, en los fundamentos de lo sublime. Por este tipo de trabajo es que se entiende que se le diera el mote del Shakespeare del lienzo, ¿no? Pasemos, pues, a otras de las obsesiones de Fusley, que es lo que me ha apetecido llamar la llamada del arquetipo. Otra de las obsesiones estéticas de Fusley, pues, es tanto la mitología grecolatina y nórdica como los relatos bíblicos. Y no debemos aquí olvidar su formación religiosa, ¿no? En particular, aquellos relatos bíblicos trabajados literariamente por John Milton en su Paradise Lost, en su poemal Paraíso Perdido, ¿no? La influencia del relato, ya sea mitológico, ya sea bíblico, ya sea literario, tienen una enorme influencia en su pintura y en su dibujo. Me parece que lo que llama a Fusley, lo que le atrae, son las figuras arquetípicas. Esas figuras mitológicas, esencialmente simbólicas, rebosantes de significado, sobredeterminadas por estratos y estratos de sentido que funcionan como receptáculos culturales de un conocimiento inconsciente. Aquí cabe pensar en cómo definía de alguna manera, bueno, las definiciones suelen ser bastante vagas y contradictores a veces entre sí, pero cómo definía Jung o cómo trataba de definir lo que llamaba el arquetipo, ¿no? Es decir, Jung tenía la idea de que el mito, la imagen mitológica, digamos, o el arquetipo que sale del mito, es a escala comunitaria o a escala cultural el equivalente a lo que el sueño es a escala individual. Esto es, el inconsciente tratando de comunicarnos un saber, un conocimiento que todavía no entendemos conscientemente y conceptualmente y que no podemos todavía verbalizar. Por eso se fija y se condensa en imágenes, ¿no? Y estas son las imágenes, estas son las figuras y los relatos que seducen a Fusley. Vamos a ver un primer ejemplo con dos obras que son, que tienen el mismo motivo, pero dos versiones distintas, de la misma escena que es Aquiles tratando de agarrar la sombra de Patroclo, escena pues sacada del universo homérico y de la Iliada. Veamos pues estas dos versiones de un mismo motivo, motivo sacado de la mitología griega, escena homérica por supuesto por antonomasia, Aquiles tratando de retener la sombra de Patroclo, de un Patroclo que ya muerto se desvanece, ¿no? Estas obras, en particular la segunda que vais a ver, reflejan su conocimiento de la escultura clásica, por supuesto, y particularmente del trabajo de Miguel Ángel, en particular cómo Miguel Ángel representa la musculatura humana, ¿no? Que está aquí reproducido y retomado por Fusley. Sin embargo, Fusley le va a dar una vuelta de tuerca a ese estilo tan propio de Miguel Ángel a través de su estilo tan expresivo y tan excesivo que él está desarrollando durante el siglo XVIII, ¿no? Aquí, en estos cuadros, los cuerpos se contorsionan con gestos extravagantes casi imposibles, llevando una vez más el dolor y el desgarramiento hasta el paroxismo emocional. Observemos primero la primera versión de esta escena, que es la versión de 1803 y que en este caso es un óleo sobre el lienzo. Observemos la composición vertical. Vemos a un Aquiles contorsionado, una figura con mucho peso, con musculatura muy definida, que da una sensación de densidad, de solidez, que contrasta completamente con la figura etérea de la sombra de Patroclo, que sale volando, ¿no? Aquiles, desgarrado, trata de agarrar el brazo de Patroclo, pero su mano ya no puede tocar nada. Ya Patroclo no es más que una visión etérea. En cuanto a Patroclo, su brazo derecho parece querer acariciar una última vez a Aquiles en un gesto de despedida resignada, mientras que su brazo izquierdo, y esto es importante, sigue el ritmo de la composición hacia el vuelo, la partida, y se apoya sobre su cabeza de una manera, esto es lo importante, que recuerda al sueño, al dormir, un eco de Aquiles que está durmiendo. Patroclo ya no es aquí sino un sueño, ya forma parte del terreno oculto de la conciencia del inconsciente. Así se desvanece Patroclo en los sueños de Aquiles como una última despedida trágica y desgarradora, ¿no? Vamos a observar ahora la segunda versión de esta escena, que es una versión de bastante tardía, de 1810, y que a mí me parece muy superior a la primera versión de 1803. Esta vez no es un óleo sobre lienzo, sino un dibujo, y Fusli elige para esta nueva versión una composición horizontal, una composición casi en friso, digamos, ¿no?, que aumenta la sensación de angustia, de frustración y de encierro. Vamos a verlo. Observamos aquí cómo la contorsión de Aquiles es todavía más exagerada, así como el trabajo con su musculatura, mucho más definida que la de Patroclo, que aparece una vez más como una figura etérea, pero que esta vez tiene un aspecto casi mineral o ceniciento, lo cual lo deshumaniza aún más, para volver la escena tanto más inquietante al acentuar el contraste entre las dos figuras, la despedida desgarradora entre la figura terrestre y la figura espectral. Bien, en esta obsesión de lo mitológico y lo arquetípico vamos a pasar a otra obra muy especial, muy particular, muy única en esa época, ¿no?, que es la obra que ahora os voy a mostrar, cuyo título, digamos, o cuya escena es Thor, sí, Thor, el dios nórdico, no el de Chris Hemsworth, sino el de la mitología, Thor peleando contra la serpiente de Midgard, un cuadro de 1790. Este es un cuadro muy especial, puesto que es el cuadro que Fusley presenta a la Royal Academy en la ocasión de su nombramiento como académico, ¿no?, es lo que se llamaba un diploma, diploma como el sentido que tiene ahora, ¿no?, diploma en latín, es decir, que cuando se recibe en la Royal Academy a un nuevo miembro, es tradición que este nuevo miembro presente, en ocasión de su nombramiento, presente una obra nueva que dona a la academia, ¿no? Y la obra que Fusley decide presentar en la ocasión de su nombramiento es esta representación de Thor peleando contra la serpiente de Midgard. En esa época, en Inglaterra, la mitología nórdica era aún muy desconocida y al elegir este tema para semejante ocasión, para una ocasión de tanto peso, Fusley está buscando diferenciarse de sus coetáneos, ¿no?, marcar una diferencia clara. Vamos a observar el cuadro que, pues, se construye a partir de una composición ascensional en contrapicado y que tiene una dimensión, en este sentido, muy vertiginosa, ¿no? Observamos la musculatura de Thor, de nuevo muy influida por la estética de Miguel Ángel. De hecho, además de su musculatura, su palidez junto al uso de la luz en la composición recuerda casi a una estatua de mármol. Y, por supuesto, este cuadro está saturado de arquetipos fundamentales que ahora voy a comentar. Thor, aquí la figura central, aparece, obviamente, como no puede ser de otro modo, como el joven dios solar, el arquetipo del individuo creador. Por su parte, Jormugand, que es la serpiente, encarna el caos, es decir, la pura potencialidad amorfa, a la que el yo creador conociente debe dar forma para crear el mundo. Arquetípicamente, el combate del héroe solar contra el dragón del caos, que culmina con la creación de un mundo habitable, es lo que está siendo representado aquí. Observemos también otros detalles del cuadro. Por ejemplo, arriba a la izquierda aparece Odín, padre de Thor, rey de Asgard. Odín aparece aquí representando una parte del arquetipo paterno. Es la parte, digamos, positiva, la del buen rey. Es la imagen paterna espiritual. Vemos aquí, de hecho, como Odín está representado de una forma muy etérea. La imagen paterna espiritual, es decir, el orden cultural heredado, pero, obviamente, como lo vemos aquí también, envejecido. Que él, entre comillas, hijo simbólico, tiene que renovar, al que le tiene que dar nueva forma. Aquí lo vemos al contemplar a Odín como figura etérea, espiritual, el espíritu paterno que hay que renovar, pero también figura envejecida, débil, encogida, sólo contemplativa, frágil, ya sin ningún poder. A la derecha tenemos la figura del gigante Ymir, que es otra parte, el otro lado del arquetipo paterno, que es la vertiente casi tiránica y opresiva. La vertiente del poder violento, totémico, vertical y aplastante. En el mito de Thor y Jormugan, de la serpiente, el gigante es más o menos un amigo de Thor, pero es más o menos un amigo de Thor que empezaba, el gigante Ymir, empezaba por reírse de Thor por ser diminuto comparado con él y por considerarlo débil y sin fuerza, etcétera, etcétera. Está encarnando, de alguna forma, la figura paterna fálica, el lado opresivo del arquetipo paterno. Salvo que al final, cuando se encuentran con la serpiente cósmica, con Jormugan, Ymir queda, el gigante, queda muerto de miedo, completamente aterrado y es Thor quien se enfrenta a la serpiente. Aquí lo vemos, en la representación de Ymir, lo vemos con el pánico en su rostro y con el hecho de que el gigante, aquí, este terrible gigante, aparece como diminuto. La dimensión gigantesca, simbólicamente, ha sido transferida a Thor, es decir, al héroe solar, esto es, al individuo creador, al nuevo conociente, al que trae un orden nuevo al caos, que siempre tiene que ser renovado, de alguna manera. Bien, y vamos a alejarnos ahora un poquito del imaginario mitológico, en ese sentido, de la mitología grecolatina y nórdica, y vamos a integrarnos esta vez en el imaginario bíblico. Y vamos a observar un par de cuadros, un par de obras que me parecieron interesantes. La primera que vamos a observar se titula La visión de San Juan y los siete candelabros, y es una obra de 1796, y que en este caso está directamente inspirada de la Biblia. Digo aquí directamente inspirada de la Biblia porque, por lo general, Fusley se inspira de las versiones poetizadas de John Milton en Paraíso Perdido. De eso hablaremos después. No es el caso aquí. Aquí esta escena está inspirada directamente de la Biblia, concretamente del Apocalipsis. Es esta una escena muy poco frecuente en la pintura europea, y de hecho esta escena para Fusley fue un encargo. Fue un encargo de la Bible Gallery de Thomas Maclean, es decir, de una galería londinense dedicada a la pintura bíblica, ¿no? Digamos. Y bueno, esta es una escena que narra una visión que tiene San Juan en el Apocalipsis, ¿no? En el libro del Apocalipsis, en la Biblia. Y es que en esa visión a San Juan se le aparece Jesús en medio de siete candelabros de oro con siete estrellas en la mano. Es una visión extremadamente alucinógena, es increíble, ¿no? En el relato del Apocalipsis, quiero decir, ¿no? Se aparece Jesús en medio de siete candelabros de oro y sosteniendo siete estrellas en la mano, y Jesús aparece con el pelo blanco, con los ojos de fuego, con una voz que retumba como el sonido de las olas, como el sonido del mar, y con una espada saliéndole de la boca, y con un rostro brillante como el sol. Obviamente es una representación terrorífica del regreso de Jesús, de alguna manera, ¿no? Y Jesús le explica a San Juan, en esa visión, que las siete estrellas que tiene en la mano representan a los siete ángeles, y los siete candelabros representan a las siete iglesias, ¿no? Por tanto, los siete ángeles de las siete iglesias. Bien, vamos a ver cómo representa Fusli esta escena. Esta escena, como he dicho, fue un encargo, pero veamos algunos detalles que le otorga a Fusli muy personales, ¿no? Primero, durante la visión, San Juan está durmiendo, que es una de las obsesiones de Fusli de la que vamos a hablar mucho. Fusli instala la visión en el dominio de lo onírico, ¿no? Retengamos esta idea, que será muy importante y que es algo absolutamente clave en la idea de Fusli. Y veamos algunos elementos de la descripción del Apocalipsis que aquí están perfectamente respetados y otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, la idea que en el Apocalipsis a Jesús le sale una espada de la boca, ¿no? Tiene una espada en la boca. Aquí, en la representación de Fusli, la espada no le sale exactamente de la boca. Es más bien como una espada etérea que la boca proyecta, encarnando más claramente la función de esa espada bucal, ¿no? Esa espada bucal cuya, obviamente, cuyo equivalente simbólico es la palabra. Es el logos divino y creador y, concretamente aquí, en este caso, la palabra del juicio, la palabra que juzga, es decir, que corta como una espada, ¿no? Que divide, que separa, ¿no? Lo que más me interesa aquí, sin embargo, no es tanto la representación de la espada como logos creador y juzgante, sino lo que más me interesa aquí son los ojos de Jesús, que no aparecen como llamas, como lo describe el Apocalipsis, sino como enormes círculos negros. Lo que tenemos aquí es una expresión alucinada. La expresión alucinada que no encontramos en San Juan la encontramos trasladada a Jesús. Jesús casi recuerda las pupilas dilatadas por el consumo de drogas, ¿no? Tenemos una visión alucinada transferida aquí a la divinidad. Estamos en la estética del arte visionario, algo muy similar aquí a lo que hace también su amigo William Blake, ¿no? La visión divinizada, la alucinación alzada al rango máximo del arte, lo que está justamente en los límites de la conciencia. Esta es una idea que podemos poner en relación justamente con otro de los cuadros bíblicos que vamos a comentar. Os propongo que veamos un cuadro titulado La creación de Eva, que representa, ilustra ese momento del génesis, la creación de Eva, que es un cuadro de 1793. Y esta vez sí, como en la mayoría de sus cuadros bíblicos, Fusley se está inspirando de Milton y de su paraíso perdido, que es una influencia tan importante para él como ha sido la influencia de Shakespeare, ¿no? No olvidemos aquí su apuesta radical por una Milton Gallery, por una galería dedicada a Milton, ¿no? A John Milton. Tenemos aquí una representación de una escena celebérrima del Génesis, ¿no? Que es la creación de Eva, y aquí con la versión de Eva que emerge de una costilla de Adán. Vamos a observar esta obra. Adán, aquí como San Juan en el cuadro que acabamos de comentar, está dormido en una pose que recuerda poderosamente, si os acordáis, a la de la sombra de Patroclo que se desvanece y que parecía, casi con su brazo izquierdo, parecía estar durmiendo, ¿no? Una vez más, en la estética de Fusley, la creación, la visión, están asociadas al sueño, que es acaso el elemento más importante de la estética de Fusley, que no vamos a tardar en explorar de forma más profunda, ¿no? De la costilla del Adán dormido emerge Eva, apoyada en una nube, con los brazos estirados y las manos juntas, en gesto de plegaria y devoción hacia la figura divina que emerge detrás. De hecho, para un observador contemporáneo, este gesto de Eva recuerda también al de una nadadora que estaría lanzándose a la piscina o al mar, ¿no?, de alguna manera. Esto es, por supuesto, una interpretación completamente anacrónica, en la que Fusley sin duda no había pensado o no hubiera podido pensar, pero que no está despropista de belleza, me parece a mí, puesto que parece que Eva, recién nacida, recién creada, se zambulle en la realidad como una nadadora se zambulle en el agua. El tiempo le da, pues, un hermoso nuevo estrato estético y significante a la obra, ¿no? Es una cosa que me parece que el paso del tiempo realiza de forma muy interesante, ¿no? Un enriquecimiento estético interesante. Sin embargo, lo que me parece más interesante aquí es la aparición, en último plano, de la figura titánica, gigantesca, aunque etérea, de Dios. Fijémonos en su mirada, una mirada alucinada que recuerda a la de Jesús en la visión de San Juan, con los ojos levantados hacia el cielo, con el iris a punto de desaparecer tras los párpados, como en un estado extático. Dios, lo interesante aquí, es que Dios está creando sin mirar lo que crea. Al contrario, su mirada es una mirada perdida, es decir, ¿y qué es una mirada perdida? Todos lo sabemos, ¿no? Cuando tenemos la mirada perdida es porque nuestra mirada, metafóricamente hablando, está dirigida hacia el interior, hacia nuestro interior. Es decir, que en este cuadro no vemos lo que Dios ve, puesto que Dios, a la hora de crear, está mirando hacia adentro, hacia su propia interioridad. Dios aquí aparece casi como una representación del artista romántico, aquel que crea a partir de su propia interioridad, contemplándose a sí mismo, contemplando su mundo interior. El mundo emerge de su creación, pero el creador no mira hacia el mundo, sino que mira hacia adentro, hacia su mundo interior. De esa introspección, de esa contemplación de las propias dinámicas internas, con sus luces, con sus sombras y sus misterios, emerge, surge el mundo. Esto es claramente, es casi un manifiesto romántico. Es una de las dimensiones más importantes de la estética del romanticismo. Estos motivos del sueño, de la visión y de la interioridad como condiciones de la creación nos van a llevar al último punto de nuestro análisis, que es acaso el núcleo estético principal de la obra de Fusley. Estamos hablando de lo que sucede en las fronteras de la conciencia. Pasemos pues a nuestro último punto, la frontera de la conciencia. Para hablar de la inspiración que Fusley haya en la exploración de los límites de la conciencia, de los límites de la razón, debemos explorar primero su obsesión por lo sobrenatural, por lo terrorífico, por lo esotérico, por la brujería. Es decir, por el mundo que existe fuera de nuestro mundo, por el mundo que existe fuera de lo racional, de lo meramente conceptualizable. En este sentido, la sintonía entre Fusley y Goya es profundísima. No olvidemos el célebre grabado de Goya, El sueño de la razón produce monstruos, que podría haber sido también un lema de la obra de Fusley al 100%. Uno podría caracterizar la obra de Fusley con esta frase de Goya, El sueño de la razón produce monstruos. Fusley, de hecho, se inspira mucho de fuentes literarias para crear, lo hemos dicho, sus personajes híbridos, sus personajes monstruosos, grotescos, terroríficos. Es un gesto muy poco frecuente en su época. Su imaginario oscila siempre entre la genialidad y la locura, entre el horror y los deleites, entre el terror y lo sublime. Y para explorar un poco más esto, vamos a observar, vamos a analizar el primer cuadro del que os hablaba hoy, ese cuadro que yo elegí para lo de Mariana Enríquez, que es el cuadro titulado La bruja de la noche visitando a las brujas de Laponia, que es un cuadro del año 1796. Tenemos en este cuadro, que ahora os voy a poner, otra representación pesadillesca, una vez más, de un episodio del paraíso perdido de John Milton sobre, un episodio particularmente, sobre el pecado. En este episodio, La bruja de la noche aparece como un jinete fantasmagórico rodeada de una manada de perros en un halo de luz, ¿no? Y llega para interrumpir un ritual satánico que están haciendo las brujas de Laponia, el sacrificio de un bebé. Es otra imagen que no deja de recordar al Goya de los grabados y de las pinturas negras. Y como os decía, este es el cuadro que elegí para la miniatura de mi vídeo sobre nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que quienes hayan leído la novela, sin querer desvelar nada, que quienes hayan leído la novela, pues entenderán por qué lo elegí, ¿no? Y si no, pues también podéis ir a ver mi vídeo sobre la novela para entender, creo que os dará pistas de por qué, ¿no? Vamos a observar este cuadro, La bruja de la noche visitando a las brujas de Laponia. La composición de este cuadro, así como el juego con el claro oscuro, son completamente sobrecogedores y acompañan a la perfección esta escena tan inquietante y tan perturbadora. En la parte superior del lienzo aparece en su halo de luz La bruja de la noche, pero aparece representada de manera casi completamente amorfa, como una representación ambigua entre lo divino y lo caótico. Su presencia indefinida reviste tal potencia que el ritual satánico se interrumpe y se puede palpar la inquietud y agitación de las demás brujas, una de las cuales, por cierto, cosa que me ha llamado la atención, lleva una máscara a medio camino entre el rostro demoníaco y el gorgonellón, ¿no? El rostro de la gorgona. Pero, por supuesto, lo que más llama la atención del espectador en este cuadro son las figuras centrales. En el centro, con su tierna carne blanca y rosa bañada por la luz en signo de total vulnerabilidad, el bebé que va a ser sacrificado. Observemos, de hecho, cómo el brazo izquierdo del bebé reproduce una vez más la posición dormida que vimos antes en Adán y en Patroclo, sosteniendo al bebé la bruja que va a sacrificarlo. Y para multiplicar aún más la inquietud, el misterio y el carácter perturbador, en el primer plano unas manos que suben una escalera y le tienden a la bruja el cuchillo del sacrificio, que brilla tanto como la carne del bebé que está a punto de penetrar. La bruja está cubierta por un pellejo en signo de animalidad, lo cual pues le da, me parece, una dimensión salvaje, primigenia, casi sedienta de sangre, bestial, ¿no? Sin embargo, esta animalidad contrasta con la delicadeza con la que sus manos parecen estar sosteniendo al bebé. Fijémonos en este gesto, ¿no? Sobre todo la mano derecha, qué delicadeza de apoyo, ¿no? Y parece que incluso la mano izquierda esté tomando la pierna del bebé con suavidad y con delicadeza. Este gesto se conjuga con el énfasis puesto en los senos desnudos de la bruja, enormes y de pezones prominentes, en clara referencia a la lactancia y por extensión a la maternidad. Y es que esta bruja es una representación evidente del arquetipo de la madre terrible, tal como lo describirá en los años 50, por ejemplo, Eric Neumann en Orígenes e Historia de la Conciencia. La madre terrible que ahoga a sus hijos con su maternidad desmedida hasta el punto de devorarlos, el equivalente femenino de Saturno devorando a sus hijos de Goya, por ejemplo, hasta el punto de impedir su desarrollo, su transición a la edad adulta, su autonomía, es decir, el arquetipo de la maternidad que tiene hijos para, simbólicamente hablando, sacrificarlos. Siempre se conjugan en Fusli la inquietud, lo misterioso, lo inexplicable, lo caótico, con la reactivación de arquetipos fundamentales que exploran justamente aquello que rebasa nuestra conciencia y la sobrecoge. Es esta, a mi modo de entender, una obra devastadora y una de las mejores obras de Fusli. En mi opinión, tiene un valor equivalente al de La Pesadilla, la que ha sido considerada generalmente como su magnum opus, como su obra maestra, La Pesadilla, de la que ahora mismo vamos por fin a hablar. La Pesadilla, que es una obra, un cuadro, o habría que decir una serie de cuadros, puesto que Fusli revisita este motivo varias veces, que produce a partir de 1782, después de la primera versión. Esta celebérrima obra de Fusli tiene varias versiones, la primera de ellas del año 1782, y en ese momento la primera versión de la obra deja al público londinense en estado de shock y afianza definitivamente la reputación y la notoriedad de Fusli como uno de los grandes pintores de su época y seguramente junto con William Blake también el más extraño. Cabe destacar aquí que por primera vez el tema de esta pintura es una idea original de Fusli, es decir, que por una vez no viene inspirada por ninguna fuente externa, no viene inspirada por Shakespeare, no viene inspirada por Milton, no viene inspirada por la Biblia ni por la mitología, nada de eso. Esta vez todo es idea de Fusli, que logra ser, como siempre había querido, al mismo tiempo el pintor y el escritor y el autor de la historia del relato. Podemos recordar aquí lo que decíamos hace unos minutos sobre la representación de Dios en el cuadro El nacimiento de Eva, es decir, ese Dios que crea mirando hacia adentro, buscando en su propia interioridad. Es este también el gesto eminentemente romántico de Fusli aquí, en este cuadro. Os voy a mostrar primero, porque en la exposición en París había dos versiones de Fusli. Ninguna de las dos era la primera versión de la obra, había primero una versión más pequeña, que es posterior a 1782, no se sabe bien de cuándo, muy interesante, y otra versión más tardía, ya de principios del siglo XIX. Pero bueno, os voy a enseñar primero esa, que es más temprana, una primera versión de La pesadilla, de después de 1782, que si bien no es la primera versión, sí es una de las primeras. Y vamos a observarla. Bien, en este cuadro observamos los elementos de composición que Fusli conservará en todas sus versiones de La pesadilla. En primer lugar, la joven dormida, acostada, completamente vulnerable, en una posición paroxística que tiene un fuerte elemento erótico. Sentado sobre ella, tenemos al íncubo. El íncubo, que es un demonio y es el equivalente masculino del súcubo, es un demonio típico de las leyendas medievales que se posa sobre su víctima dormida para tener relaciones sexuales con ella. De momento, el íncubo está sentado sobre la joven como si acabara de llegar y le devuelve la mirada al espectador con una expresión pesadillesca entre la enajenación maléfica propia al demonio, la preocupación por haber sido descubierto en pleno acto y cierta reflexión o consideración tranquila de sus circunstancias. Detrás observamos la montura del íncubo, el caballo espectral que le espera, y una cortina o telón que nos reenvían a la obsesión de Fusley por el teatro, pero que simbolizan aquí claramente la frontera entre el mundo de la conciencia de la razón y el territorio desconocido de lo inconsciente y lo inquietante. Hay una falta de consenso sobre el significado o los múltiples posibles significados de esta obra. Fusley propone aquí una nueva forma de terror gótico. En esta versión de la obra, el artista elige un tono mucho más oscuro, con figuras mucho más densas y pesadas que le dan un carácter muy lúgubre a esta escena. La inquietante presencia del caballo, que esta vez el elemento más misterioso, parece ser una referencia al significante inglés nightmare, que significa pesadilla en inglés, pero que está compuesto de dos palabras, night y mare, es decir, yegua nocturna. Eso es lo que es una pesadilla en la lengua inglesa, una yegua nocturna. El caballo, o mejor dicho, la yegua que viene de noche, que nos visita de noche, sería la representación visual de la pesadilla. De hecho, en su libro Símbolos de transformación, Jung compara la imagen inglesa nightmare, yegua nocturna, con las lamias, esos monstruos femeninos de la mitología griega que cabalgan a sus víctimas por la noche, cuando están dormidos. Y el gesto es un gesto de, obviamente son monstruos sexuales, y es un gesto de cabalgamiento, de cabalgar a su víctima dormida de noche, del mismo modo que aquí el íncubo parece pasar de cabalgar a su yegua a cabalgar a la joven. Y Jung hace esa conexión entre el night mare, las lamias griegas y con las leyendas de caballos fantasmas espectrales y nocturnos que se llevan a su jinete en un galope desenfrenado. Todo ello para establecer una forma simbólica de galope nocturno como representación de lo que Jung llama el sueño de angustia o el sueño angustiante. Hay incluso quien, por la forma en la que el íncubo del cuadro de Fusli está sentado presionando el pecho de su víctima, ha querido ver en la obra de nuestro pintor una representación de la parálisis nocturna. Que si habéis sufrido parálisis nocturna, pues, que a mí me ha sucedido, si habéis sufrido parálisis nocturna, encontraréis un eco claramente en este cuadro, ¿no? Un eco bastante terrorífico. Esta me parece, sin embargo, una interpretación demasiado pobre y demasiado reductora de una obra que brilla justamente por su ambigüedad, por su indefinición, por su falta de un sentido claro y transparente. Os voy a mostrar ahora otra versión de La pesadilla, esta vez una versión de 1810, para destacar algunos cambios importantes que se producen aquí en el imaginario de Fusli. Vamos a verlo. Vemos que la posición de la joven sigue siendo idéntica. Sin embargo, la figura es mucho menos densa, mucho menos pesada, mucho más etérea y mucho más ligera, lo cual sugiere que estamos en un mundo fantasmagórico, es decir, estamos menos en el mundo real, es decir, en el mundo de la razón, que en el mundo de la visión alucinada, el del sueño ambiguo, hoy, diríamos, en el inconsciente. En cuanto al íncubo, ya no nos mira desafiante. Aquí parece aún más reflexivo y contemplativo que en la versión anterior. Su rostro parece transmitir incluso algo de preocupación. De hecho, intercambia una mirada ambigua con la yegua, quien también adquiere una expresión extraña, casi cómica, por la aparente perplejidad que transmite, ¿no? Esta ambigüedad, en una escena tan perturbadora, no hace sino multiplicar la inquietud global de la obra. Parte de esa inquietud, por supuesto, es saber cuál es exactamente la pesadilla. ¿Está la joven teniendo una pesadilla representada materialmente por los monstruos que la rodean? ¿Está teniendo una pesadilla y los monstruos aprovechan la ocasión para atacarla? ¿O bien lo que vemos es la pesadilla del pintor? ¿O se trata acaso de la pesadilla del espectador, en cuyo caso la obra de Fusley funcionaría menos como un cuadro que como un espejo? El valor de esta obra, justamente, está en todas estas preguntas sin respuesta, en todas estas preguntas que se quedan sin responder. Cuando estuve en el museo viendo este cuadro, me quedé mucho rato frente a él y pues pude escuchar, tuve la suerte de poder escuchar, las reacciones de la gente que lo veía y lo comentaba, ¿no? Y, claro, la gente observaba la figurita de la mujer sobre la mesilla, sobre la mesilla de noche, o la masa roja amorfa indefinida que hay debajo de la cama, o el pájaro que apenas se adivina a la izquierda, y tras emitir algunas hipótesis en las que ellos mismos ni siquiera creían, estaba clarísimo, casi todos se marchaban diciendo, no lo entiendo, no entiendo nada, no lo entiendo. Y yo creo que no es otro el objetivo de Fusley. Me parece que este cuadro cumple su misión a la perfección. Fusley trabaja en los límites de la conciencia. Solo podemos observarlo y marcharnos seducidos, pero diciendo, no lo entiendo. Lo que estamos viendo no es conceptualizable. Quisiera terminar este vídeo hablando de un último cuadro que es, me parece, una especie de manifiesto estético o de ars poética de Fusley. Una vez más, se inspira en un poema pastoral de John Milton que usa como inspiración para producir la que, me parece, es otra de sus obras maestras. Lícidas, o líquidas. Líquidas no en el sentido de, sería el nombre del pastor, ¿no? Lícidas. Lícidas, que vamos a ver ahora, es un cuadro cuya fecha de composición no está muy clara, pero básicamente se compone entre 1796 y 1799. Y en este cuadro, que ahora mismo vamos a ver, la composición es muy sencilla. En el primer plano, vemos al pastor Lícidas dormido, en la misma postura que Fusley ha usado ya tantas veces, con la cabeza apoyada sobre el brazo izquierdo. Detrás, un primer cielo nocturno aún azulado, condecorado con un brillante principio de luna creciente. Adivinamos también la tenue sombra del perro del pastor que levanta la cabeza hacia la luna, como si ésta, o como si otra presencia que el espectador no ve, le estuviera llamando. Hasta ahora, Fusley nos ha sobrecogido con sus figuras góticas, quiméricas, terroríficas, sus apariciones, sus visiones, sus alucinaciones, sus sueños y sus pesadillas, sus monstruos y sus fantasmas. Aquí, todo esto desaparece, y justamente la obra halla su extraordinaria belleza, su extraordinaria eficacia, en lo que no muestra, en su silencio. Solo vemos al joven durmiendo. Todo lo demás, todo lo que sucede en el mundo de los sueños, el espectador debe imaginarlo. La noche azulada y la luna brillante transmiten una atmósfera tan tranquila como mística, con un punto de belleza que se acerca a lo sobrenatural. Y justamente, la sombra tenue, casi desaparecida ya del perro que levanta la cabeza hacia algo que le ha llamado la atención y que el espectador no ve, anuncia el principio de algo distinto, la llegada de algo inquietante pero familiar, algo sobrenatural pero íntimo, el sueño como punto de entrada al mundo de lo desconocido, allí donde el lenguaje y concepto fallan y donde solo queda la belleza de lo extraño, es decir, lo sublime. En otros términos, el sueño, y por supuesto el arte, como lo que existe en los límites de la conciencia. Este cuadro es de una delicadeza hermosísima y me parece que esta delicadeza, este equilibrio tan perfecto, es la forma que tiene Fusley aquí de capturar el instante fugaz y extraordinariamente frágil entre la vigilia y el sueño. Ese momento en el que cruzamos el umbral de nuestra conciencia y nos embarcamos ya hacia otro mundo. El mundo que le fascina a un artista como Fusley. Y por eso mismo, este cuadro tan bello, tan sensible, tan elegante, tan delicado y tan único en una obra tan intensa, nos fascina a nosotros. Y hasta aquí es lo que os quería decir sobre Fusley. En conclusión, pues no hace falta, creo, añadir mucho más. Fusley es un pintor que me parece extraordinario, siempre ha sido uno de mis favoritos y ver esta exposición me ha dado la ocasión de reflexionar y pensar mucho más en su persona y en su obra y me ha dado la ocasión de analizar estos cuadros para poderlos comentar con vosotros. Espero que os haya resultado tan interesante como me resultó a mí y espero que lo hayáis pasado bien y que si no conocíais a Fusley que el descubrimiento haya sido un descubrimiento agradable. Nada más, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nada, nos vemos en el siguiente. No olvidéis, como siempre, suscribiros, darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirme en redes sociales para estar al tanto de lo que voy sacando. Y por cierto, pequeño teaser, si no hay ningún cambio de planes de último momento y si me da tiempo, para los que os gustó el análisis del álbum BBO de Joque y Luisa Moeva, en el que hablé mucho de otro álbum, Last Two People on Earth de Ébano y Luisa Moeva, si me da tiempo y no hay ningún cambio de planes, el siguiente vídeo es un análisis en profundidad justamente de ese álbum, Last Two People on Earth de Ébano y Luisa Moeva. Voy a tratar de que sea el siguiente vídeo y si no es el siguiente será el de después, pero ya llega, está por venir. Así que nada más, espero que el vídeo os haya interesado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.